Ahí, checándome, claro, checándome, no tiene más taxis. Cerca de 70 unidades de taxis libres de la CTM bloquearon desde las 9 horas del día viernes la entrada de las oficinas de la Dirección Municipal de Transporte Público en la calle Hermia. ¿Vosotros quieren resultados? ¡Soluciones! ¿Fuera Verduzco? ¡Fuera! ¿Fuera la corrupción? ¡Fuera! ¡Fuera los taxis! ¡Fuera! ¡Fuera los clones! ¡Fuera el topo colchado! Muchos están abusando mucho de nosotros como taxistas. ¿Quiénes están abusando? Vialidades, transportes. ¿En qué forma están abusando? En qué forma, en qué hacen muchas excepciones. A nosotros siempre, por lo regular, nos traen, no sé si me voy a explicar o le da palabra correcta, chicoteados. A nosotros nos meten mucha presión. Y miramos que azul y blanco los dejan ahí a gusto. A los calafios de las 5 y 10 los dejan a gusto. Sí, pero si viera ahí en el palacio, en la plaza Río, en el centro, la otra vez hicieron una redada. Sí, y de hecho, tengo entendido que otros oficiales les brindaron el apoyo a Vialidades. ¿Por qué? Porque ellos hacen excepción. Sí, yo no sé si usted sepa esto, pero hay muchos clones de taxistas. Inclusive, por unos a veces pagamos todos, pues. Y yo creo que hay un egocentrismo tremendo en nuestro país. Y queremos, pues, que nos brinden la ayuda, el apoyo. Y nosotros lo único que queremos es que nos respeten. ¿Ustedes son operadores de taxis libres? Exacto. ¿Cuántos son aproximadamente los inconformes? Son más de 250. ¿Cuántos? Más de 200. No, no, no. Nuestro representante está, se me hace que allá adentro... Está representando con el... También le puedo agregar una solicitud. De los jueces calificadores, nos infraccionan, llegamos con ellos y le pedimos, les explicamos y nos, el mínimo, siete salarios mínimos, donde un chofer de taxi libre, lo que nos queda son dos salarios mínimos cuando bien nos va. ¿Infracciones por qué son? Son infracciones por cargar en sitios autorizados. Por una llanta lisa. Por una llanta... Nos buscan muchos defectos, eh. Muchos defectos. Pero esto está sancionado. Los quejosos, representados por Alfredo Guzmán, dijeron estar cansados de ser infraccionados por inspectores de la dependencia al ubicarse en 11 zonas de la ciudad que desde hace seis años han solicitado como sitio. ¿Por qué no nos dejan trabajar? No nos dejan trabajar porque, según... Indevidamente hacemos sitios, sitios que hemos tenido trabajando durante seis años. Nos infraccionan, señorita, a diario. ¿Y cuándo nos infraccionan? ¿André? ¿Cuánto les cuesta un infraccion? Mínimo trescientos pesos, cinco salarios. Siete, tres, dos. Entonces ya no... Ya los muchachos ya no saben qué hacer. O llevan tortillas a su casa o pagan infracciones. Y la gente ahí está afuera. La gente está enardecida, molesta por... Ya está cansada de tanto abuso. Aquí dice el motivo por el cual sí se puede trabajar. Este lo hizo, el estudio hizo Ingeniería y Tránsito Municipal. Todos estos lugares que son 11, que hicieron el estudio ellos, que son factibles, que se pueden trabajar. Más sin embargo, aquí no nos paran. ¿Cómo es posible? Plaza Río. Aquí está, Plaza Río. Sitio, Plaza del Zapato. Galerías Hipódromo. Sitio, Boulevard Cuauhtémoc. Boulevard Agua Caliente. Sí, los taxis. Las Pulgas. El sitio de Hong Kong, también igual. Un sur tolerable de noche. Bellas Artes, Zotay, allá en la noche también. En la noche. Plaza Montana, allá por Santa Fe. A nadie molestamos allá. Macroplaza. Desde que se inició la plaza, estamos allí. Sin embargo, diario van a molestarlo. Diario nos van a infracular. Aquí está, aquí está el estudio. En este lugar, inicia la bahía para ascenso y descenso de pasaje, frente al restaurante El Portón, ubicado en Macroplaza. Pudiendo ser utilizado los primeros 15 metros para el sitio, sin obstruir el tránsito vehicular en cualquier horario. Sitio Las Aguas. Allá. Por la delegación de la presa. Sitio Las Avejas. Allá en el Cerro de Las Avejas. ¿Cómo es posible que no nos den un sitio allá? Hay corrupción al interior de la dependencia, señaló Juan Carlos Ramírez. Uno de los taxistas manifestantes. Pues para no infraccionarlos, los inspectores les piden 100 pesos de mordida o les ponen multas que llegan a 10 salarios mínimos, lo que representa 600 pesos. Y los clonados, no digan, no se digan, 1.500, 1.800 taxis clonados. ¿Por qué no los paran esos taxis? Nosotros hemos topado… Es un negocio muy jugoso para la dependencia aquí, doctor. Tanto taxis clonados. Es fácil pararlos. No lo quieren hacer porque hay intereses de ponerlo. ¿Es de cura falta lo que han estado haciendo? Mire, vamos a tomar cartas del asunto. Precisamente ahorita lo voy a platicar yo con el señor director para ver qué se va a tomar, qué se va a tomar ahí para investigar esto porque se tiene que investigar. ¿El señor Moreno ha estado en anteriores administraciones? El señor tiene muchos años trabajando aquí dentro de la dirección. Es una persona de base, entonces tiene ya su base dentro de la dirección. ¿Aún así no se justifica que sea de base y que… No, no, eso no lo justifica, eso no lo justifica. Pero es muy difícil que lo muevan, entonces. No, nadie es inamovible. ¿Ellos pueden acudir a la desindicatura? Claro, todo el mundo, como les dije hace rato, ellos tienen todo el derecho de manifestarse porque es el derecho de toda persona a manifestarse, siempre y cuando sean sin agresión. Por eso estamos recibiendo, estamos platicando, estamos dialogando, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer, el diálogo y llegar a acuerdos, no con violencia, con platición. Cosa que tenemos que… pero aquí tenemos que poner muy bien de acuerdo, don Alfredo. Yo respeto el derecho del trabajo de todas las personas, ustedes lo saben. Lo que no vamos a permitir, y eso se lo digo porque hay un reglamento y no podemos violar un reglamento. Si yo a sus agremiados los sorprendo manejando sin licencia, los voy a multar. Ah, no, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Si los sorprendo yo trabajando en malas condiciones del carro, los voy a multar. Todo eso yo tengo que seguir… miren, yo quiero que lo entiendan. Yo tengo que seguir y obedecer un reglamento.